¡Mamor delincuente! ¡No les hago caso! ¡Voy a todos lados! ¡Yo soy el país! ¡Soy un rey campeonato! ¡Lolo, lo, 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 lo! ¡Lolo, lo, 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 lo! ¡Lolo, lo, 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 lo! ¡Vamos a morir! ¡Haz el yo te quiero! ¡Vamos a la vuelta! Más de fuego, más de fuego, de eso que dice la gente, que somos borrachos, vamos delincuentes, que somos borrachos y a todos lados, yo soy de Madrid, soy un centro dorado. Más de fuego, más de fuego, más de fuego, de eso que dice la gente, que somos borrachos y a todos lados, yo soy de Madrid, soy un centro dorado. Más de fuego, más de fuego, más de fuego, más de fuego, de eso que dice la gente, que somos borrachos y a todos lados, yo soy de Madrid, soy un centro dorado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!